Gracias María Vila, Manchela Baez y Maris Cala. La vida cotidiana es más grata, es fácil, y del otro lado se encuentra el compromiso, se entiende en posiciones y acienda demanda. Las invitamos que se acerquen a recibir un presente. Las invitamos que se acerquen a recibir un presente. Las invitamos que se acerquen a recibir un presente. De igual modo queremos agradecer la colaboración de la comunidad del padre Daniel Jiménez, que nos encuentra en este momento, y que nos produce este servicio presidencial y inspector mayor de Calor Ruso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.